Y con las palmas arriba, y con las palmas arriba, y con las palmas arriba ¡Más del incumbio! ¡Vale! El song, el song El song, el song, amor Recordando Mi seguridad, que estás aquí y no te siento cerca Comienzo a bailar y en la oscuridad Sé que estás pensando en él, que no me amas Nunca más podré bailar así, sin ti mi ritmo está perdido Quiero que te quedes junto a mí, y darte mi calor Menos si supiera lo que siento así, y te susurro al oído Pero sé que no piensas en mí, sigue lo que sientes Tú eres amor Y lo cantamos, lo cantamos fuerte Nunca más podré bailar así, sin ti mi ritmo está perdido Quiero que te quedes junto a mí, y darte mi calor Menos si supiera lo que siento así, y te susurro al oído Pero sé que no piensas en mí, que lo que sientes Tú eres amor Oh, la 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 Oh, la 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 foto, la foto, la foto Hacemos la foto, el recuerdo que nos llevamos de Forja Totalmente de los Forja Levantame la mano que hacemos la foto para el Facebook, para el Instagram, para el Twitter Para el Metro Flow Con la mano arriba, grito Arreba, con la mano arriba Arreba, y con la mano arriba, se viene la foto Con la mano arriba, se viene la foto Con la mano arriba, se viene la foto Con la mano arriba, se viene el pago Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, con cada mecho pa' huevo Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, escucha, dale Julián Quiero a los solteros con la palma, siempre Siempre, siempre, siempre Y que te amabas Yo esperaba, esperaba todo de ti Porque de mí, tú tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? En mi recuerdo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está? Y los solteros con la paz Tu amor Tu amor Y ese amor que me curabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Y ese amor que me curabas tú ¡Ey! ¡Ey!